Muy buenas, yo soy Seokami, esto es Okami Factory, y estamos nuevamente aquí en Mad Max. Perdón. Como recuerdan, ya habíamos entrado por aquí. Nada más que regresé un poco para que podíamos volver a escuchar todo. Los fiendes que atendan este catacombo no me gustan a los extranjeros. ¡Ah! ¡Están desgastando a los matrimonios de todo el mundo! ¡Cuidado! Tengo que tener el cuidado más posible de se ver. Como ya he comentado antes, es muy difícil para mí. Esto. Chicos, si como en la anterior vez ven que me voy... ¡Ay! Ya me lo comí. Es porque hablando de comida me tope ir a comer. Vamos a quedar por este lado. Me lo voy a comer. Con cuidadito. Con cuidadito. Que vaya solito el carro. Así, 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 así. Bien, 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 bien. Ok. Ok. Vamos, 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 vamos. Ya lo dije. Yo no soy tan pro para estas cosas. Entonces yo voy a ir con calma y bonita letra hasta donde pueda. Eso les desespera, lo siento Todavía no le ayudo a estas cosas de los juegos con carros Excepto a Mario Kart Ok, ok No se han alcanzado Eso es lo que quería A ver, ¿me va a bajar tantito? Choc, repara, choc, repara Vamos, vamos Bueno, ¿qué les puedo decir mientras hay que esperar? Una cosa si lo arregla mientras está... No, no lo arreglo Bueno, todavía no Pero, ¿qué más? Ya lo arreglo un poco Eso es lo importante No, no lo arreglo un poco 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 Espera, me estaba acomodando un poco Un poco Un poco Un poco Un poco Piezas Vamos para allá Y donde hay más piezas 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 Aquí como es por eso No, 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 no Perdón si lo ven medio oscuro, yo lo veo bastante oscuro también Y la verdad es que no se para donde es Así que posiblemente me vean caminando como loca Un buen reto, ah ahí está Claro, si no me lo hubiera saltado Vieron eso, ¿verdad? Creo que es por aquí Vamos a llenar la cantimflora Comida es muy importante en este juego Vamos a la siguiente área Ahí está Y tienes todo el mundo ahí en tu mano Tienes una opción para hacer ¿Cuál será tu esposa? ¡Viva! 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 ¡Viva aquí así que podemos escapar con nuestras pieles! Ya está saqueado ¿Cuál escogeremos? Selecciono la carrocería Esa 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 Pero No Esa Vale, nos toca pelear, R.B. Ya lo encontré. Ok. Vamos, vamos, vamos. Pegarte, pegarte, iré contra las cuerdas. Vamos, vamos. Otro con G. Vamos, vamos, hay que hacerse de todos. Vamos, que podemos, que podemos, que podemos. Sí, 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 sí. Eso, parado. Otro. Oh, no, ese video. Vamos, vamos, vamos. Eso. No, eso no. Ahí está. Vamos, tenemos que separar. Ahí está. Pegar más, sí. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, suéltate. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Voy a conducir. Lo más preciso que pueda. Me dan los nervios cuando son combates. En carro. En carro. LV. LV para apuntar y disparar puntos débiles con la escopeta. Y aquí sale para embestidos. Ok. Chiu. Chiu para el fuel tank. Salgo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, que se puede, vamos, que se puede. Vamos, que se puede, vamos, que se puede. Estos no lucharon Estos no quieren vestir Por esoessina lo querían vestir Por esas no querían vestir El premio ¡Vamos! ¡Y rápido! ¡Vamos! 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 ¡Ya me voy! ¡Vamos! 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 ¿Que salió de aquí!? ¡Ah! Sí ¡Dos minutos! ¡Praise me, estamos vivos! ¡Estamos dentro de la cavernada! Espera. ¡Es algo está fuente! I can fix it now if you stop, or later, at my sanctum. It's your choice. Do your thing. Larga de esqueleto, es un lugar de saqueado que puedes ocultar cosas útiles como chaterra, mecánicas, comida, munición, no, 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 ok. Check, arregla. Efectivamente. Estoy de suave de suelo, estoy de suave a suelo, ¿no? No, bueno. Ehm... Ehm... A ver cual es su chakra. Bueno, vamos a ver que encontrarnos en aquel punto A ver si encontrarnos a lo importante O algo que nos ayude Para acercarnos Vamos, vamos, vamos Pégale, 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 pégale Ahí está Que otra cosita, que otra cosita, debe haber algo más Por dónde, por dónde, por dónde Aquí Listo, dos de chatarra Vamos a ver si hay computados Aunque no haya distraído, es que tengo una computada atrás y se acabe de perender Ahora sí, vamos a regreso a la base Y veamos qué sigue Hey, buddy, ¿cómo estás? ¿Qué más? Vamos a ver, un harpoon para el carrito Vamos a ver No, no está aquí. Sí, está en mi barco. Está ahí para... ...a seguridad. No hay que salir. ¿No me deja ir con mi carro? No hay que ir a pie. ¡No! Ah, pues se queda más lejos. Así que aquí no hay problema. ¿Qué más hay por aquí? Si inspecciono los livers... ...a esta harpoon será muy útil. Ah, pues nada más. Así es que vamos para allá. Bienvenido al taller. Aquí es donde se construirán... ...y personalizará el Magnus Opus. La categoría de Harpoon... ...aparece bien marcada con la misión. Ajá, aceptar. Vamos a seleccionar. Seleccionar. Max tiene una punta... ...y suficiente chatarra para un harpoon básico. Vamos a instalarlo. Vamos a instalarlo. Tenemos... ...sí, no ha alcanzado. Ok, para choques. Ok, Max tiene... ...sí, no ha alcanzado. Ok, para choques. Vamos a ponerle un para choques. Vamos... ...está la zona. ¿Cuándo haya servidado? ¿Cuándo haya servidado? ¿Qué otra cosa le podemos poner? No tiene blindaje... ¿Alguien me puede explicar, por favor, qué es el B6 y el B8? Según yo son... ...porque para la aceleración o algo así, pero... ...no... ...no sé en qué repercute en el carro en el juego, pues... ...porque... ...este sí casi no lo he jugado. Entonces no sé... ...mucho. No. Colorsitos... ...emblemas... ...creo que no hay nada más, ¿verdad? No. ...mucho, lo voy a llevar... ...el carro, ¿verdad? ...me ayúden yo a tus manos... ...y por favor. ...que lo voy a llevar... ...y ahora me voy a llevar... ...el carro... ...te estrenado... ...el carro. Es que no me iba a tener cosas nuevas sin ver, perdón que lo pase tan rápido pero no sé si sea de interés de alguien la verdad, tampoco me quiero enrollar mucho haciéndolo. Plural, los prismáticos, ahí, no, 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 no Arpón Por esa carita ¿Cómo se abría esto? ¿Cómo se debe bailar con un cuero? ¿Cómo se debe bailar con un cuero? ¡Suscríbete al auto! Vamos a recoger la catarrón Vamos por la que está más cercana también ¡Suscríbete al vehículo! ¡Suscríbete al vehículo! ¡Ahí está! ¡Suéltame la pieza! Vale, 14 piezas Vamos al último Bueno, ¿qué es el computador? ¿Saben qué? Este es mi cosa más fácil comentarlo, por lo que creo que pueden notar Ah, creo que aquí están las armas Vamos a usar el arco para esto ¿El B? ¿No hay piezas? Ah, ya que quería piezas Ah, ya que quería piezas ¿No hay piezas? Ah, ya que quería piezas ¿Cuál es el objetivo de estos campos? ¡Fuera! Un grupo... ...pumpto de la granja ...y dijo que no se puede hacer ...seguirá a la vida ...porque de un pequeño caster Subiendo de una forma un poco peculiar Pero llegamos Un poquito vamos a ver Un esplazador Descubr板os Descubramiento Descubrías Un desplazamiento Un desplazamiento Es todo No, 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 no. No, 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 no. 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 Acá me hay que arrapar en el carro No hay forma de subir, ¿verdad? A ver si con esa poquita de No, me tengo que ir Me tengo que ir No se va a reforzar Me llevan Maldita sea ¿Cómo le hacemos? Vamos Esto Pero algo complicado A ver, voy a ver si me puedo colar por atrás Ya sé que algunos dirán No, es que no lo puedes hacer Porque no puedes saltar No puedes trepar Y no sé qué tanto Pero ¿Qué hago? No lo sé 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 Lo sé ¿Y ahora cómo lo suelto? Vamos a tomar un poquito más agua Otro poquito ¿Está? ¿Cállate el vehículo? ¿Vale a saber? ¿Más mejor me hace un poquito en este video? ¿No quiero? Quiero intentarlo A ver, a ver, a ver, a ver ¿Para qué te metas? Ahí está A ver, vamos de regreso, de regreso, de regreso A ver si lo podemos Tomar Vamos, 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 vamos Otra, 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 otra Sí se puede, sí se puede Ay, yo, ¿es un movimiento ahí? Ahí está A lo mejor para algunos es obvio Pero para mí todavía no lo es Ya no tengo mucho desfago Se pondrán alerta Si a medida de alerta se llena Los guerreros cercanos se reforzarán Por unas semanas peligrosas y visibles Ay, ¿por qué todo tiene que ser peligroso y difícil? A ver, álgense Vengan Dale, para acá, para acá No, 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 no No, 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 no A ver, álgense Vaya Ay... La orilla te va a dar. No, que me engañe, pero es que eso iba a pasar. Bueno. Creo que lo vamos a dejar por aquí. En el siguiente capítulo. Veremos. Sí, me puedes hacer de ellos. Y si no, pues bueno. Ya veremos qué pasará. Bueno, por entonces, nos vemos en el siguiente capítulo. Compartir, suscribir, darle a like. Si les gustan, ya sabes. Y me pueden seguir en Twitter. En Facebook también. A lo mejor algún día vemos lo de Twitch. Si es así, ya saben. Dadle a like. Hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete!